Conozco tu debilidad Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste para mi, tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando te cerquitas de mi Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía